A LOS INTERNACIONALES, CHAMOS MAQUETONE En mi barrio hay una chica muy bonita, que tiene un cuerpo escultural También tiene una linda mascotita, que es un perro que hace uso y singular Aunque el perro no ve ni la cerveza, ella le puso un rojo muy cañón También puso a todos de cabeza, cuando nos dijo, se llama Ron A todito nos quedó gracias el perro, tanto tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro, que ella dijo, lo voy a pensar Y vendeme tu perro, Ron, Ron, me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron, tremendo animalón, está tu perro, Ron Vendeme tu perro, Ron, Ron, me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron, tremendo animalón, está tu perro, Ron Aunque el perro no ve ni la cerveza, ella le puso un nombre muy cañón También puso a todos de cabeza, cuando nos dijo, se llama Ron A todito nos quedó gracias el perro, tanto tanto que se lo quería comprar Que lo venda, que lo venda, yo me aferro, y ella dijo, lo voy a pensar Y vendeme tu perro, Ron, Ron, me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron, tremendo animalón, está tu perro, Ron Vendeme tu perro, Ron, Ron, me gusta su color, bonito el perro, Ron Quiero acariciarte, Ron, Ron, tremendo animalón, está tu perro, Ron Y seguimos con más ritmo, compadito, para que sus amigos changos, paquetones Y echa la prima Y esto que dice, donde anda el fantasma Y esto que dice, frigo, con papayín, ritmo Música Música A casa de Tomasa ya no vuelvo a ir A casa de Tomasa ya no vuelvo a ir Ahí hay un fantasma que no deja dormir Ahí hay un fantasma que no deja dormir Como a las once de las noches Escuchan unos quejidos, escuchan burros y coches Y de mujeres son los que niños Que me atrapa el fantasma, que me quiere el fantasma Que me agarra el fantasma, que me chupa el fantasma Que me atrapa el fantasma, que me quiere el fantasma Que me chupa el fantasma, que me quiere el fantasma Claro que sí, por acá muy contentos Por acá sus amigos changos baquetones Por acá en julio Sus amigos andan por el sur, por allá Con la arrolladora Banda Limón En gira primo, les informamos por acá toditos Que andamos muy contentos Y gracias a Dios Y a todos los que se han apoyado La música de changos baquetones Antes por trango Claro que sí primo, ritmo El maldito fantasma Yo creo que es mujer El maldito fantasma Yo creo que es mujer Aquí hay un fantasma que no quería dormir Ahí hay un fantasma que no quería dormir Como a las once de la noche se escuchan unos quejidos Escuchamos rositos y si vemos que eres unos que míos Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarra el fantasma Que me chupa el fantasma Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarra el fantasma Que me chupa el fantasma Como a las once de la noche se escuchan unos quejidos De chambos rositos y si de mujeres son los que míos Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarra el fantasma Que me chupa el fantasma Que me atrapa el fantasma Que me quiere el fantasma Que me agarra el fantasma Que me chupa el fantasma A ver compadrito, cuáles echamos por acá A ver compadre Toño Seguimos con más ritmo Sus amigos changos baquetones A eso venimos primo Para que bailen y disfruten Así es compadre Vamos a enviar ¿Dónde anda el guajolote compadre? ¿Dónde anda el guajolote? Por mi colonia va a sonar mi palito Que se hace grande Y también muy chiquito Por las mañanas Y también por las tardes Y si lo agarran Yo sé que va a gustarle Él es chiquito Y se hace grandote Cuando se enoja Es mi guajolote Él es chiquito Y se hace grandote Cuando se enoja Nunca se esconde Cuando se enoja Mi guajolote Se hace grandote Se hace grandote Se hace grandote Se hace chiquito Se hace grandote Cuando se enoja Mi guajolote No se enoja Si se hace grandote Porque así iniciamos Amigos changos paquetones Muy contentos Y muy agradecidos Por la invitación y pues invitándolos a pasar a apoyar esta noble causa y a pasar un momento agradable como no consumiendo Por el día que llegaste a mi vida paloma querida me puse a buscar y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la vengo a entregar yo no sé si amar la reciba pero yo te la vengo a dejar me encontraste en un negro camino como un peregrino sin rumbo sin rumbo y sin fe y a la luz de tus ojos divinos cambiaste mi pena por dicha y placer desde entonces desde entonces yo siento quererte con todas las fuerzas que mi alma me da desde entonces paloma querida mi pecho es cambiado por un palomar yo no sé yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la vengo a entregar yo no sé si te la vengo a amar la destina vamos a enviar la rorra no era rorra le salió rorrito al mingo le salió al mingo escuché en todos ustedes lo que a mi me sucedió otra noche allá en un baile sufri una equivocación junto con mi compa Melas tomaba tregos de ron me puse a buscar pareja para bailar el cumbión me encontré con una rorra de un cuerpo muy singular con una señal le dije que si ella quería bailar yo le notaba algo raro casi no quería ni hablar y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar y al darme cuenta de todo salí corriendo sin regresar ¿qué pasó? que la rorra era un rorra ¿qué pasó? que mejor que le corra ¿qué pasó? que la rorra era un rorra ¿qué pasó? que mejor que le corra ¿qué pasó? que la rorra era un rorra ¡ay no, Ramón! que mejor que le corra ¿por qué? que la rorra era un rorra ¿qué pasó? que mejor que le corra ¿qué pasó? que la rorra era un rorra ¿qué pasó? que mejor que le corra ¿qué pasó? que la rorra era un rorra ¿qué pasó? que mejor que le corra Junto con mi compa Mingo Tomaba tragos de ron Me puse a buscar pareja Para bailar el cumbio Me encontré con una rorra De un cuerpo muy singular Con una señal le dije Que si ella quería bailar Yo le notaba algo raro Casi no quería ni hablar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar Y al darme cuenta de todo Salí corriendo sin regresar ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro Era rorro Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro ¿Qué pasó? Que la rora era un rorro ¿Qué pasó? Que mejor que le corro Y esto dice Primo Te quiero como no te lo imaginas Te amo como no solía querer Estando contigo no me falta Nada solo quiero que tu estés Lo nuestro es algo maravilloso Tan grande, tan hermoso como el mar Me siento tan feliz cuando te miro Dios mío tu bendices nuestro amor Porque solo tu te has metido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tu me haces que vibre de pies a cabeza Y con todo esto pierdo la razón Porque solo tu me haces ver mariposas Entre blancas rosas, tan un mar azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas Mañadas de sol Chiquitita ¿Quién la quiere? Los changos Pa' que tonen Porque solo tu te has metido en mi alma Encendiendo el fuego de mi corazón Tú me haces que vibre de pies a cabeza Y con todo esto pierdo la razón Porque solo tu me haces ver mariposas Entre blancas rosas, tan un mar azul Y en un arco iris escribo tu nombre Con miles de estrellas Mañadas de sol Fícate Como tengo mis ojos Ya sin vida y sin yato Es por tanto llorar Fíjate Como tengo mis manos Temblorosas Temblorosas Y viejas Es por tanto tomar Fíjate Fíjate Que yo nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Fíjate Que si un día tú regresas Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Música Como tengo mis manos Como tengo mis manos En brazos y viejas Es por tanto tomar Que yo nada me importa Porque todo lo bueno Te llevaste al marchar Te llevaste al marchar Fíjate Que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar Te lo juro por Dios Te pondrías a llorar Te pondrías a llorar En el gallinero Hay una pollita Que todas las tardes Cacacaraquea Porque anda contenta En el gallinero Hay una gallina Que todito el día Cacacaraquea Porque anda tranquila Cuando llega el gallo Cacacaraquea Cuando está comiendo Cacacaraquea Cuando llega el gallo Cacacaraquea Esa pollita Cuando toma agua Cacacaraquea Cuando pone el huevo Cacacaraquea Cuando está poniendo Cacacaraquea Esa pollita Cacacaraquea 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 Cacaraquea 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 En el gallinero hay una pollita Que todito el día cacacarajea porque anda contenta En el gallinero hay una gallina Que todito el día cacacarajea porque anda tranquila Cuando llega el gallo cacacarajea cuando está poniendo cacacarajea Cuando está comiendo cacacarajea esa pollita Cuando llega el gallo cacacarajea cuando está comiendo cacacarajea Cuando pone el huevo cacacarajea esa pollita ¿Y qué dice primo con esa gallina cacarajeadora? ¿Y puso huevo o no puso huevo, compadre? ¡Vamos! 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 Por un par de ojitos negros, ha sido mi perdición Que querrán esos ojitos, porque me miran así Con una de sus miradas, me van a decir que sí Con una de sus miradas, me van a decir que sí Fugía a la tumba negra, me puse a considerar Que no hay amor tan puro, como el saber adorar Música Música No llores ángel mío, no llores ni hagas llorar El que te trajo estas tierras, el mismo te ha de llevar Música Música Me voy, me voy, me voy, me voy muy lejos de aquí Recuerda cuando regrese, seguiré pensando en ti Recuerda cuando regrese, seguiré pensando en ti Música Música Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te tratan muy bien Música Un amigo se metió a la mafia, porque pobre ya no quiso ser Música Ahora tiene dinero de sobra, por costales que pagan al mes Música Música Todos le dicen el centenario, por la joya que brilla en su pecho Música Ahora todos lo ven diferente, que acabaron todos sus desprecios Música Tomas porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso Música Música Y regresa con un dineral, él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Música 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 Al peligro ya se acostumbró, y por eso no le teme a nada Música En un corber se pase tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara Música Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas Nevada Música Música Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor Música Porque si no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo, con las leyes, con el patrón Música 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 Gracias por ver el video.